El virus del papiloma humano está latente en Cali, así lo reveló un estudio hecho por la Universidad del Valle en 21 colegios de la ciudad. Mientras las autoridades de salud promueven la vacuna, hay quienes la rechazan. Alejandra Ospina habló con algunos padres de familia sobre este tema y nos cuenta la cifra de menores que hay afectados por este virus. 1.840 estudiantes entre los 14 y 17 años de edad fueron sometidos a pruebas para comprobar si tenían el virus del papiloma humano. El resultado, 29 de ellos, entre niñas y niños, están contagiados. Según la investigación, los estudiantes de grado décimo y once son los más afectados por este virus, dado que han iniciado vida sexual a temprana edad. La mayoría de ellos padece virus del papiloma en vía oral. Existen varias hipótesis de transmisión del virus del papiloma humano y cómo llega a cavidad oral. La más plausible o la que más se acepta es a través de besos, a través de relaciones sexuales tipo orales o también se piensa que puede ser por elementos contaminados. Lo que muchas personas no tienen en cuenta es que el virus puede desencadenar una enfermedad mortal. Este es un virus que produce el cáncer de la matriz, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de orofaringe y digamos que hoy tenemos que decirle a Colombia que en Cali circula este virus en nuestra población estudiantil. Según la Secretaría de Salud, tanto niñas como niños deben vacunarse. Vamos a promover el tema de la vacunación, vamos a hacer vacunaciones exhaustivas porque digamos costo-beneficio es la forma de eliminar el cáncer de la matriz de Cali. Entre los padres de familia las opiniones están divididas sobre vacunar o no a sus hijos. Con este ejemplo pues de que la niña se vacune, así mismo ella transmita este conocimiento a sus mismos compañeros y así mismo pues la vacuna sea más aceptada en la comunidad. En mi caso mis niñas no tuvieron ningún problema pero no se las haría aplicar más. Se aplicaron la primera dosis pero después de todo lo que ha surgido no se las haría aplicar más. Aunque hay varias formas de contagiarse del virus de papiloma humano, las relaciones sexuales sin protección se han convertido en el principal problema. El llamado que hace la Secretaría de Salud es para que haya prevención de estas enfermedades principalmente desde el núcleo familiar. En la información desde Cali, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.